¿Qué pasa con la hidroxicloroquina preventiva, Guido? Bueno, ya son dos presidentes que consumidores confesos de hidroxicloroquina como preventivo que adquieren el COVID-19. Es decir, cada día se demuestra más, no solamente eso, sino que además la Organización Panamericana de la Salud hoy reitera que no es un medicamento eficiente para tratar el COVID y que además es un medicamento delicado con consecuencias que pueden ser funestas para quien lo consume sin control médico, como aparentemente hacían estos dos mandatarios. Sí, eso lo tiene claro. Queda demostrado que los científicos son los que tienen la primera palabra en materia de tratamiento de pandemias y no los que se nutren a través de las redes sociales, de Google y de otro tipo de información que no necesariamente está basada en evidencia científica. No, la utilización de la mascarilla sí es una herramienta preventiva, la utilización de la máscara facial, son herramientas preventivas. Ahora bien, no es igual que le dé COVID al presidente de los Estados Unidos a que le dé al señor que vende frutas en la esquina, que normalmente se va a enterar del COVID cuando ya tiene la tose encima. Entonces, aquí hay un proceso y lógicamente el presidente de los Estados Unidos la detectó a tiempo y en ese instante entonces se le inicia un tratamiento para que enfrente de la mejor forma el virus, ya que no hay ningún tratamiento profiláctico, no hay ningún tratamiento que evite que te dé, te va a dar, pero te va a dar de una forma controlada. Eso es lo que va a pasar con el presidente de Estados Unidos. Y como explican los médicos aquí, claro, a Barceló. A Barceló también le dio. Oye, ¿cuál fue la multa de él? No hay información de eso todavía, no hay información, no hay información. Se sabe que fue... Que es selectivo, ¿no? No solamente en la aplicación de las normas, sino también en la aplicación de las multas. No, y mira tú ahí el caso de Barceló, de lo que ocurrió aquí en Panamá. ¿Cuál puede ser la consecuencia directa entre todos los involucrados? Allí ya el MinSA debiese estar haciéndole pruebas al señor Martinelli, al señor Gaitán, que estaba ahí también, ¿verdad? Me parece que estaba el señor Gaitán, que es el hermano del cónsul. Me parece que no estaba. Durán ya le dio. Estaba ahí, ¿no? Estaba ahí, ¿verdad? Estaba. El señor... Bueno, ya Durán le dio COVID. Pero, bueno, hay que tener que pasar en ese caso, ¿no? Tampoco nos han dicho en qué resultó la investigación de los reinfectados. Sí, tampoco. Tampoco nos han dicho. O sea que no sabemos si a esa gente les volvió a dar o nunca se les fue. Y simplemente brotó nuevamente. Al final, como han dicho los expertos, te vas a curar con, sin y a pesar de los medicamentos que tomes. Si estás en una etapa... Es que no existe nada. No existe nada que te pueda... que pueda evitar el COVID todavía. No existe. No existe. Esa es la verdad. Eso es lo que la ciencia ha dicho. Utiliza la mascarilla para proteger a los demás. Porque cuando tú utilizas las mascarillas, estás protegiendo a la gente. Y el otro que utiliza la mascarilla te protege a ti. Ese es el mensaje. Y mira ahora el impacto de lo que va a pasar en Estados Unidos. Hay que saber si el presidente de Estados Unidos tenía ya el COVID cuando hizo el debate. El debate fue sin mascarillas. Y bueno, había distanciamiento físico entre él y el señor Biden. Es cierto. Pero no sabemos si realmente hubo o no hubo contagio. Me imagino que ahora comenzara eso, ¿no? Bueno, pero hoy ayer supimos del positivo de una de sus colaboradores cercanas de Trump. A partir de allí vino el asunto. Aunque creo que se estaban realizando pruebas todos los días. Sí, sería muy, pero muy mala suerte que ella solo se le hubiera pegado a él y ya. Sí, no. No, es que se le pegó a él y se le pegó también a su esposa, a la primera dama de los Estados Unidos. Los dos tienen COVID. Oye, Flor. Esa es la realidad. Flor, hoy que es viernes y es un día más relax a pesar de la pandemia, veo que estás luciendo una de las camisetas de tu nuevo emprendimiento. Sí. Viernes de risa y alegría. La verdad es que me gustó. Ayer lo vi en tu cuenta de Twitter y me gustaron tanto los mensajes como los diseños. Flor, pero muestra el muestro de emprendimiento. Flor, por favor. Es que tú eres tan poco observador. No, no es que no aprenda. Es que no les importa. Flor, mi rachi. Pero y tú, y tú llegas aquí y ni me veo. O sea, yo me corto el pelo, me lo pinto amarillo y tú ni te das cuenta. Flor, sí, qué poco observador. Fatal. Acepto la responsabilidad. Pero Guido, mira, Guido en Zoom lo vio. Exacto, porque Guido es un man detallista, tú sabes. No, no, Zoom se pasó. No como tú, Ateno. Se pasó en el Zoom, Guido. Pero cuéntanos acerca de ese emprendimiento porque creo que los mensajes son duros y directos, ¿no? Así como tú hablas, Flor. Sí, pues. ¿Qué más dices? ¿Qué más dicen? Hay uno que dice que mientras nos distraen nos roban el país. Ah. ¿Tú piensas que es así? Yo sí creo que es así. O sea, por un lado están diciendo una cosa, pero por el otro lado hacen la otra. O sea, ese es el discurso. O el discurso, y es maquiavélico ese asunto, ¿ah? Es maquiavélico. Sobre todo si lo planificas para que salga de esa manera. Mira, dile esto a la gente para que crea esto, pero realmente estoy haciendo todo lo contrario. Resulta maquiavélico y resulta como parte de un plan. Y no es una teoría de la conspiración. Es parte de muchas estrategias que utilizan algunos estrategas políticos para tratar de desviar la atención y no rendir cuentas. Y no es bueno porque a la larga siempre se sabe y termina perjudicando a la persona que supuestamente debes estar protegiendo. Son estrategias cortoplacistas. Muy malas, por cierto. Y son estrategias propagandísticas. No son estrategias de gente que sabe de comunicación. Porque la gente que sabe de comunicación establece claramente que deben ser estrategias a largo plazo. Piensas primero en el país. Piensas en el Estado. Y también debes pensar en tu partido. Y en la gente que es... Ay, mira, Flor. En tu cuenta de Instagram. Mira, ahí está. Está pegada, Flor. Está pegada. Está pegada. Mira, mira. Sí, pero ahí... Esas estrategias comunicacionales están desfasadas en estos tiempos de redes. No, son propagandísticas, Guido. Propagandísticas. Porque están confundiendo la propaganda con la comunicación. Sí, propagandísticas. O sea, esas estrategias pudieron funcionar en el siglo pasado. Pero ya en el año 20 del siglo XXI, que realmente es el año XXI, comenzamos a contar desde el año 2000, resultan desfasadas. Porque con la información que fluye a través de las redes sociales, que no todo es cierta, pero que sí hay información cierta fluyendo, pues resultan totalmente anacrónicas. No, y se apalancan en las tecnologías nuevas. Entonces, tratan de vernos la cara de idiotas, como dice Flor. Porque apalancándose en Twitter, apalancándose en Instagram, tratan de enredar a la gente. Ah, lo que pasa es que nosotros estamos inventando la rueda. No, señor, la rueda se inventó hace tiempo. Esa estrategia está errada. Esa estrategia no beneficia al país, no beneficia al Estado, no beneficia a los ciudadanos y no beneficia siquiera al partido que representan. Piensen un poquito en ustedes. Quiéranse un poco. Piensen en hacer las cosas de manera correcta. No, todo es propaganda. Comuniquen, sean transparentes, rindan cuentas. Yo creo que eso es lo clave en ese proceso de comunicación. Eso es lo que todos los expertos en comunicación recomiendan. Salvo aquellos que nada más se dedican a la propaganda, que mienten, que ven de qué forma pueden saltarse la legalidad, caminar en la línea gris. Eso es malo. Eso no es bueno. Eso no ayuda a largo plazo. Por eso entonces es que ves que en dos años hay un desgaste del país, del gobierno, del partido. No entiendo entonces cómo ellos aspiran a querer seguir permaneciendo en los partidos políticos si no hacen las cosas con estrategias en largo plazo, sino que piensan de forma cortoplacista. Es un error. Grave error. Grave, grave error. Grave error. Hoy hay un tema que dijimos ayer que íbamos a abordar más a profundidad hoy y es el archivo del caso Ciudad Deportiva, a pesar de la posible elección patrimonial de 8 millones. 8.5 millones. Y además ordenaron levantar la cautelación de bienes a la empresa. Guido, cuando estaba en la Fiscalía de Cuentas, siempre llevaba los casos. Después de que el Tribunal de Cuentas los tumba, él los llevaba a la Sala Tercera. Habrá que ver qué pasa ahora con la nueva Fiscal de Cuentas. Igual es Caormesea, ¿no? Sí. Y a mí me parece curioso que el Tribunal de Cuentas como que siempre falla contra los ciudadanos. O sea, pero por otro lado me pongo a pensar ¿qué puedes esperar? Tienes a un magistrado como cigarruista ahí. Entonces, me parece que ese es otro de los errores imperdonables de Varela. Y luego salen los panameístas llorando de por qué se salvan los CEDES. Porque a quién pusieron a decidir si se salvan los CEDES. Entonces, es un tema que me parece imperdonable de parte de Varela. Falla en contra de los ciudadanos. Falla en contra del Estado. No miran que hay intereses que ellos, como magistrados del Tribunal de Cuentas, deben cuidar. Creo que ese debe ser el objetivo y el norte. Guido, no quisiéramos meterte en camisa de once varas, sobre todo porque fuiste fiscal de cuentas. Pero creo que ese es el objetivo del Tribunal de Cuentas. Cuidar los intereses del Estado, ¿no? Bueno, yo sin meterme en camisa de once varas ni en monturas, debo decir que yo me imagino que en la Fiscalía General de Cuentas están analizando esa decisión del Tribunal de Cuentas y analizándola con base a revisar si la misma se compadece con el texto de la Ley 67 del 2008. Porque es ese el argumento que se puede esgrimir ante la Sala Tercera, que una decisión del Tribunal de Cuentas, y que se hizo en el pasado y con éxito, además, que una decisión del Tribunal de Cuentas riñe directamente con lo establecido en la ley. A mi juicio, cuando interpuse siendo Fiscal General de Cuentas en diciembre del año pasado el recurso de reconsideración, esa decisión riñe con la ley. Porque la ley de la jurisdicción de cuentas establece primero que no hay doble juzgamiento, que la jurisdicción de cuentas y la acción de cuentas se ejerce con independencia de cualquier otra jurisdicción. Y cuando se dice en la ley cualquier otra jurisdicción, incluye la jurisdicción arbitral. Entonces, arguir que hubo un laudo arbitral favorable a la empresa que dirimió una situación contractual, ciertamente, entre el Estado y la empresa, no tiene nada que ver con el tema de que la Contraloría General de la República, en un examen que hizo a la ejecución de ese contrato, detectó que se produjo una lesión patrimonial. Son dos ámbitos y esferas diferentes y que se manejan con independencia. Y pongo el ejemplo, estuve pensando en un ejemplo aplicable. Vamos a poner que el día de mañana la Contraloría General de la República decide auditar alguno de los contratos de la ampliación del Canal de Panamá y detecta que hubo una lesión patrimonial en alguno de los contratos. Si bien esos contratos con el Consorcio Grupo Unido por el Canal tienen para dirimir las controversias entre la autoridad del Canal de Panamá y el Consorcio Grupo Unido por el Canal una cláusula arbitral, que ya hemos visto los resultados, una instancia que es la que contempla el contrato, eso en nada, en nada deja por fuera que el Estado pueda ejercer la jurisdicción y la acción de cuentas correspondientes. De manera que si mañana la Contraloría, porque la Contraloría audita a la autoridad del Canal de Panamá, no tiene control previo, no hay fiscalización, de eso se encarga el fiscalizador general de la autoridad del Canal de Panamá que responde ante la Junta Directiva. Pero la Contraloría General de la República sí audita, hace el control posterior y detecta una lesión. No se puede argumentar que es que eso está fuera de la potestad de la jurisdicción de cuentas porque está sometido al contrato y el contrato establece unas instancias arbitrales. Ese es el ejemplo más claro que yo encontré haciendo un análisis. Entonces, los magistrados han renunciado a ejercer su jurisdicción. Esa es la conclusión. Y la Fiscalía General de Cuentas tendría que estar revisando eso para promover la acción correspondiente ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en procura de defender los intereses del Estado. Y lo peor es que no hay ciudad deportiva. Encima no hay ciudad deportiva. Pero sí hay casas de playa y hay otra serie de bienes que se construyeron con esos dineros que adelantó Pandeportes para el propósito de la ciudad deportiva. Así es. Y lo más triste es que no va a haber porque fue en enero de este año cuando se dijo que se iban a habilitar la ciudad deportiva con este gobierno para lo de los Juegos del 2022. Pero resulta que los Juegos del 2022 tampoco van. Entonces, los deportistas que estaban esperando poder utilizar estas instalaciones pues ya no van a poder utilizarlas. Y ese es el fondo. Eso es lo triste. Más allá de la decisión es que al final no se hace la obra. Se generaron fondos y se beneficiaron de fondos muchos de los que estuvieron involucrados en el proceso. Mira, de por sí, la frase robó pero hizo es una frase muy descarada. Pero aquí robaron y no hicieron. Sí, encima no. Encima. Encima. Bueno, hay otro tema importante y es que abordamos ayer también, creo. Si mal no recuerdo, abordamos ayer un poquito los reclamos contra el contrato del alquiler de los carros porque al parecer amañaron la licitación. Eso se dijo en su momento y cayó en oídos sordos como todo. No, y es un método que se repite y se repite. Siempre en el último segundo tantos proponentes y en el último segundo cambian las reglas del juego. Y pum, queda uno o dos. Y se agrega una de esas frases matadoras que dice, pero, una coma, y dice, pero que haya tenido experiencia en los últimos 10 años como contratista internacional para la empresa tal. O sea, es tan específico que termina cerrando la oportunidad de negocio a una sola empresa. Entonces, ya viene la suspicacia. Ese es el problema que hay. Para evitar ese tipo de situaciones, es que la ley de contrataciones públicas prevé que haya un proceso de homologación de los pliegos de cargo. De manera que los contratistas conocen las reglas del juego, pero además las han homologado previamente. Pero eso es lo que pasa cuando no se cumplen los procedimientos establecidos en la ley. Termina siempre, porque eso es sin excepción, el que no sale favorecido, pateando la mesa. Para evitar esa pateadura de mesa, es que hay el proceso de homologación de los pliegos de cargo. Oye, por cierto, también la asociación bancaria emitió un comunicado advirtiendo muy importante ese asunto, lo tuvimos en el noticiero, para entender qué es lo que está pasando con lo que la asamblea quiere hacer con cambios a la ley bancaria. Eso es un asunto bien delicado. Entendiendo también el momento en que se encuentra el país. O sea, quizás no es el momento de entrar en populismos, sino entrar en función de acciones puntuales para beneficiar la reactivación económica. ¿Y de quién es ese proyecto, Ateno? Mira, no estoy claro porque el mismo de Alba, y estoy buscando acá al señor de León, no nos explicó de quién se trata y ellos dijeron incluso que habían hecho una reunión con diferentes diputados la semana pasada explicando las características de nuestro centro bancario y que ahora, pues, hay interés de realizar estas reformas a la ley bancaria. Pero vamos a hablar en unos minutos con Juan Diego Vázquez, diputado de la Asamblea, para que también nos actualice y de repente él no puede tener esa respuesta. En unos minutos, después de la pausa, aquí en Cuarto Poder, vamos a la pausa y regresamos con el diputado Juan Diego Vázquez. Continuamos aquí en Cuarto Poder analizando la realidad del país y hablamos acerca de este comunicado de la Asociación Bancaria que mostraba preocupación comunicada de ocho puntos y que decía específicamente que expresaba al país su preocupación por los repetidos intentos de modificar sin consulta ni sustento técnico el marco jurídico del sistema bancario nacional, uno de los principales pilares en los que Panamá ha sustentado su crecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de los panameños. Dice dicho marco jurídico adoptado hace 20 años es un patrimonio del país dice la Asociación Bancaria y fue producto de arduo proceso de estudio y consenso respaldado con criterios técnicos a partir del objetivo de convertir a Panamá en modelo de crecimiento. Guido, ¿qué piensas de esto? Es delicado, ¿no? Ciertamente los puntos que plantea la Asociación Bancaria son puntuales, valga la redundancia. El sistema financiero panameño creado a partir de 1970 ha tenido una dinámica interesante incluso dentro de la etapa esta desde marzo conocida como la etapa de la pandemia. Ha habido reacciones de preocupación que son entendibles sobre qué va a ocurrir con aquellas personas que tienen créditos hipotecarios de consumo comerciales tarjetas de crédito y demás que se han visto perjudicados por la pandemia ya sea con la suspensión de sus contratos laborales o incluso con la pérdida de los trabajos y que no han estado generando ingresos y estoy seguro que esa es una preocupación que tiene también la Asociación Bancaria cómo se va a proceder con esos créditos y la respuesta lógica que uno puede encontrar es que necesariamente el sistema bancario va a tener que flexibilizar alguna de esas consecuencias que tendría una deuda amorosa en condiciones normales. No es negocio de los bancos no es negocio de los bancos que hacen en bienes recibidos en nación de pago. Tenemos una actualización Guido acá en este momento con el espíritu de salud que es contraproducente porque a quién se los van a colocar a quién se los van a vender el sistema bancario yo creo que está suficientemente consciente de esa realidad y ellos incluso lo manifiestan en su comunicado que están dispuestos a que se estudie pero con un consenso las soluciones que se puedan dar Guido, disculpa acá tenemos al ex ministro de salud Miguel Mayo para actualizar el tema del COVID y lo que le está pasando al presidente de los Estados Unidos bienvenido ex ministro buenos días a todos los radio de tuya de RPT telemetro radio telemetro radio ah perdón telemetro radio que pasa que pasa saludos doctor Mayo como está como que dice vamos respetanditos doctor hidroxicloroquina tenemos nueva comunicación y confirmación de que no hay prueba científica que sustente su uso de hecho lo hablamos al principio del programa y esto en base a bueno en torno a la confirmación del caso positivo de Donald Trump queremos escucharlo usted yo quiero ponerlo en contexto para que la población comprendamos bien cómo se desarrolla un medicamento el medicamento tiene que ser primero probado in vitro eso quiere decir fuera de un organismo vivo en el laboratorio cuando uno conoce el mecanismo de acción de hidroxicloroquina y empieza esta pandemia uno puede sospechar que este medicamento puede servir porque su mecanismo de acción nos puede ayudar a pensar que disminuye la replicación del virus cuando esto se prueba in vitro efectivamente disminuye la replicación viral cuando esto se pasa a las personas en vivo no se desarrollan estos beneficios que supuestamente están teóricos a darse e inclusive no solo ha pasado con la hidroxicloroquina sino con otros medicamentos que inicialmente empezamos a utilizar en la pandemia y que resultaron que no son tan beneficiosos y sin que sencillamente pues se dejan de usar y esto ocurre a través de los estudios que se han hecho hasta el momento hoy la hidroxicloroquina igual que algunos otros medicamentos en estudios científicos como nosotros llamamos aleatorizados es decir con un grupo control y el grupo tratado no ha demostrado ningún beneficio para los pacientes entonces al final del camino cuando uno tiene estos estudios que son los estudios que nos muestran nosotros evidencia científica que no nos ayuda simple y sencillamente pues se deja de usar ahí hay un punto doctor porque por ejemplo el expresidente Trump ya había dicho desde mayo que él estaba tomando todos los días hidroxicloroquina y por esa razón no le estaba dando el COVID pero ahora viéndole ya afectado por el COVID esa es una realidad que cambia completamente el escenario de lo que él decía que era que beneficiaba para ir en contra del COVID ¿no? Sí, como yo le digo a la gente primero que todo ningún medicamento cura todo y ningún medicamento es 100% efectivo para lo que uno quiere tratar y que sirve así que por un lado eso tenemos que tenerlo muy claro por otro lado esta es una enfermedad que al 85 88% de la gente que le da con medicamento sin medicamento y a pesar de los medicamentos le va bien así que nos queda un grupo de personas que es el que se beneficia de ciertos tratamientos en ese grupo de personas hasta hoy el único medicamento que ha demostrado efectividad y solo en aquellos que tienen la fase inflamatoria es el corticoide y la dexametrazona los otros medicamentos hasta el momento ahora hay dos anticuerpos monoclonales que son medicamentos en avance que están demostrando efectividad pero ni la hidroxicloroquina ni la ivermectina que es otro medicamento que in vitro produjo beneficio pero las dosis que hay que dar son extraordinariamente altas y en vivo no ha demostrado beneficio medicamentos bativirales que se usan para el VIH y para otros medicamentos tampoco han demostrado beneficio doctor el ministro actual de salud ha dicho que parte del éxito en el tratamiento y en la bajada de los números aquí ha sido el uso de la hidroxicloroquina hay alguna estadística que usted conozca en la que ellos se están basando para hacer tal afirmación por ejemplo sabemos qué dosis se están dando por cuántos días a qué pacientes cuál ha sido el resultado de esos pacientes existe alguna yo sé que usted ha estado pendiente de las estadísticas y hace un análisis diario yo no tengo conocimiento de algún estudio hecho en Panamá sé que se estaba empezando un estudio con hidroxicloroquina en el momento en que el paciente se le hacía el diagnóstico y eso efectivamente es lo que hay que hacer compararlo con un brazo control y otro grupo que se le dé el medicamento pero yo hasta el momento no sé cómo va ese estudio el estudio no la estadística de en qué nos estamos basando para decir que la hidroxicloroquina ha sido exitosa a eso iba lo que sí es cierto es que los casos han disminuido significativamente yo creo que porque ha habido una mejoría en la trazabilidad eso es sumamente importante al disminuir los casos también van a disminuir la cantidad de gente hospitalizada la cantidad de gente intensiva y los muertos cuando uno compara tiene que comparar por razones o por tasas es decir la tasa de letalidad que es muertos entre el número de casos sigue siendo 2% lo cual es bajo pero sigue siendo 2% es decir que si usted tiene mil casos usted va a tener 20 muertos pero si usted tiene 500 casos usted va a tener 10 muertos o sea si la letalidad se mantiene quiere decir que la disminución de los muertos en este caso es secundaria a la disminución de los casos ¿me explico? un medicamento que disminuye la mortalidad va a disminuir esa tasa en este caso de 2% a un pico y a uno más largo y así doctor una 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 observación porque el argumento que esgrimen aquellos que han promovido abiertamente el uso de la hidroxicloroquina y algunos que ni siquiera son médicos ni científicos simplemente son digámoslo así fans de la hidroxicloroquina ha sido la teoría de la conspiración que siempre surge de que es que a las casas farmacéuticas no les conviene porque es muy barato sin embargo eso se cae de peso de plano cuando el medicamento que si ha sido reconocido que produce efectos positivos que es los corticoides que usted mencionó es también un medicamento barato entonces la hidroxicloroquina tiene riesgos que la organización panamericana de la salud ha reafirmado que tienen que ver con arritmias cardíacas que pueden ser mortales con problemas en la retina y una serie de efectos secundarios indeseables entonces la gente insiste porque además hay muchas personas irresponsables comunicadores influencers que han promovido abiertamente este medicamento como preventivo que evidentemente no sirve como preventivo los dos casos de Bolsonaro y Trump consumidores confesos son para mí gustos suficientes para demostrar que no sirve si bien son solo dos casos son dos casos de personas notables debe haber miles de casos de personas anónimas en la misma circunstancia entonces yo quisiera su reacción sobre esto que estoy afirmando si así mismo es precisamente esa es la razón por la que hay que hacer los estudios y vuelvo y repito los estudios tienen que tener un brazo control es decir gente no recibiendo nada y gente recibiendo la gente que se está estudiando y ver estadísticamente si hay o no diferencia un caso dos casos no hace diferencia los efectos secundarios se presentan o se pueden presentar en todos los medicamentos es decir cualquier medicamento puede dar efectos secundarios por eso es que en medicina hay una norma que hay que dar la menor cantidad de tratamiento y la menor dosis de cada medicamento que produzca el beneficio para tratar de evitar al máximo los efectos secundarios en este caso muy particular de hidroxicloroquina ciertamente uno de los efectos secundarios más importantes y más quemidos son arritmias cardíacas pero también es cierto que es un efecto secundario raro pero ya se han descrito efectos de alteraciones psiquiátricas en pacientes que están recibiendo hidroxicloroquina en dosis bajas en otros lugares no en Panamá pero se han descrito entonces yo como siempre le digo a la gente uno toma las medicinas que son necesarias y las dosis mínimas necesarias aquí ya te digo en cuanto a hidroxicloroquina no sé por qué se ha formado este revuelo que no es nacional sino mundial con los estudios que hasta el momento presentados son contundentes yo repito esto puede cambiar como muchas cosas han cambiado en el transcurso de la evolución del ser humano en la tierra pero tiene que ser demostrado científicamente a través de estudios bien diseñados y que sean contundentes bueno gracias doctor por acompañarnos doctor gracias esta mañana aquí en Cuarto Poder gracias a todos los oyentes de Telemetro Radio estamos mejorando ahora sí vamos a retomar la comunicación porque ya tenemos en vía Zoom al diputado Juan Diego Vázquez conversando con nosotros esta mañana diputado buenos días hola Juan Diego hola buenos días ¿cómo están? buenos días diputados estamos hablando acá de un comunicado de la asociación bancaria que estaba preocupada porque dice que quieren modificar la ley bancaria y no le han consultado ¿qué sabe usted de eso diputado ahí? ¿quién quiere modificar la ley bancaria en la asamblea? buenos días buenos días bueno lo primero es mostrar preocupación yo vi el comunicado ayer porque sí es cierto que me llegó y yo sí debo poder identificar una como tres proyectos tal vez tres o cuatro proyectos pero que no estén consultados sí me parece una una media verdad de parte de la asociación bancaria porque tanto ellos como la propia superintendencia han estado muy presentes en muchas de las discusiones inclusive a sugerencia de algunos diputados hace una o dos semanas la sociedad bancaria no la superintendencia la sociedad bancaria tuvo una digamos un conversatorio con un grupo importante de diputados representativos de cada bancada yo no estuve invitado pero conozco del evento en el que se discutieron estos temas y conozco que en el proyecto de ley que busca regular el tema este de la APC y todo lo demás entiendo que el resultado del primer debate fue un acuerdo entre la asamblea y el diputado que tenía la pretensión de la propuesta y la propia sociedad bancaria y la APC entonces creo que a mí lo que lo que me molesta y eso sin entrar a discutir precisamente el comunicado es que por un lado nos entendemos y por otro lado no nos entendemos para hacer bulla entonces yo creo que es importante que la sociedad bancaria establezca cuál es verdaderamente la posición que va a tomar frente a estas modificaciones pese a que como han dicho y algunos podrían estar de acuerdo sea o no sea el tiempo adecuado para estas discusiones el proyecto es suyo diputado dígame el proyecto al que ellos hacen alusión es de su autoría no ah ok ¿de quién es? creo que no pero es que eso es lo que pasa Flor porque lo que pasa es que como le decía al inicio a Atenógenes hay varios proyectos que aunque no necesariamente van en la misma línea sí pueden tocar temas que son temas bancarios como le decía hay uno que ya fue aprobado en primer debate que pensaría yo que es el que más avance lleva que habla del tema de la APC el tema del crédito es un tema bancario aunque no reformula tengo entendido en este caso la ley bancaria pero como le digo en ese caso tengo la información por parte del diputado proponente que es el diputado de Santiago uno de los diputados de Santiago Luis Cruz que ellos se sentaron en una mesa en una subcomisión con la asociación bancaria con la sociedad panameña de crédito que es la APC y otros entes interesados para poder dar con la modificación y entiendo lo que fue aprobado en primer debate es de consenso entre el proponente y la asamblea y los entes bancarios del país hay otros proyectos en esa dirección si lo tengo claro lo que habrá que ver es cómo van esas discusiones que honestamente no estoy tan conectado porque eso es parte de la comisión de comercio lo que me dijo lo que me dijo el señor Rolando de León de la asociación bancaria es que tenía que ver con regular los intereses de los productos bancarios esa era la preocupación que ellos tenían sí porque entiendo entiendo Atenógenes Flor y diputado Vázquez que el proyecto del historial de crédito no tiene que ver con el comunicado de la asociación bancaria la asociación bancaria manifiesta en su comunicado la preocupación es por los proyectos que hay para regular la fijación de tasas de interés la fijación de plazos es decir para intervenir en una actividad que tiene su mercado propio y su dinámica propia y que debe en caso tal de reformularse las normas con las cuales se rige debe ser apegándose a un concepto eminentemente técnico bancario y sin ningún tipo de influencia populista que es lo que preocupa en momentos de pandemia Diputado hay otro tema que quisiera abordarle y usted denunció en estos días la reactivación de la planilla 172 queremos que nos abonde un poquito en eso por favor bueno más allá de denunciar a mí lo que me me surgió fue una preocupación quien me quien me dio la información es el representante de la bancada en la comisión de presupuesto el diputado Gabriel Silva que observando el presupuesto y lo que sube y lo que baja que es el trabajo que tiene un diputado de esa comisión o que debería tener un diputado esa comisión observó que en la que en la propuesta de la asamblea en lo que se aumentaba disminuía y mantenía había un importante aumento en la planilla o en el espacio del rubro 172 aumento que ahora que nos hemos puesto a investigar producto de esa de ese hallazgo nos dimos cuenta que de lo aprobado inicialmente para el 2020 a lo que ahora se ha pagado también ha aumentado también aumentó por encima de lo que se había presupuestado por lo que la planilla que supuestamente no se estaba utilizando se ha comenzado a utilizar sin haber a juicio de este diputado subsanado todos los problemas fuertemente legales además de los éticos en cuanto a la en cuanto al proceso de selección de nombramiento y de rendición de cuentas y transparencia de las personas que aparecen en esta planilla en la que supuestamente hasta hay algunos ex colegas que no es el problema que estén nombrados o no porque sin duda no es que por ser ex diputados no merecen trabajar sin embargo como siempre he dicho hay que ver en qué condiciones en qué labor en qué trabajo y lo más importante si de verdad están cumpliendo la labor ellos y quien sea otro que se les está para que se les está pagando y por supuesto lo que también preocupa es que todo esto se dé en medio de la situación socioeconómica que como todos saben estamos viviendo diputado en esa línea se supo la semana pasada o antepasada ya no recuerdo del pago a tres ex diputados del PRD nunca dijeron el sustento de eso usted conoce el sustento de ese pago de los 24 mil 678 mil dólares creo que era 24 mil a cada uno era una cifra redonda 24 sí no 24 y algo 24 y algo no lo conozco tengo entendido porque he comenzado a investigar inclusive hablé con el secretario general y he hablado con algunas otras personas que deben tener la información de los papeles por así decirlo porque hay que ver hay que ver justamente eso sé que es entiendo mediante la 172 por lo que son servicios profesionales de entiendo seis meses sin embargo lo que preocupa aquí a mí por lo menos lo que más me preocupa a mí es para qué porque no sé si hay un caso por ejemplo un ex diputado del 88 que entiendo está nombrado en otra institución pública lo que hay que ver es si sigue nombrado allá y se está cobrando dinero de ambas claro eso se trata con Ortega pero eso pero eso se puede hacer diputado así tan fácilmente si un diputado llega y bueno yo me da la gana de contratar a un ex diputado a un amigo mío o a mi comadre o a mi amiga y le puedo pagar dos mil tres mil cuatro mil dólares eso ocurre regularmente en la asamblea entonces bueno le digo dos cosas para separar la discusión ahora que usted ha traído ese tema a la mesa lo primero es que hasta donde este diputado tiene entendido los diputados no somos los que tenemos control de la 172 es decir yo no puedo llamarlos a decirles hola necesito que contraten a Tenógenes que él me va a hacer un servicio de relacionista público por seis meses y le van a pagar tanto a mí no me han dicho ni a la bancada le han dicho por lo menos que yo sepa que eso es lo que se puede hacer lo que sí sabemos es todo lo que ocurrió en los quinquenios pasados y aparentemente se está tratando de volver a hacer ahora lo que sí le puedo decir para que no quede duda que lo estoy diciendo es que en la planilla que la asamblea ha creado o que mantiene para los diputados que si no me equivoco es la 002 yo puedo contratar básicamente a quien yo quiera por lo que si yo quisiera contratar para hacerlo en similitudes no por ningún tema particular a la exdiputada independiente para que trabajase conmigo yo lo puedo hacer sin ningún problema si quisiera contratar a un exdiputado de otro partido lo puedo hacer sin ningún problema si quisiera contratarlos a uno de ustedes o a mi mamá o a mi papá lo puedo hacer sin ningún problema Diputado y hay otro tema importante y es la rebaja del salario de los funcionarios eso como que no se va a dar del todo primero dijeron que hay mucha gente que no pudiera con ese rebaja del salarial luego hablaron de la inconstitucionalidad ¿qué está pasando con ese tema? Mira hay cosas que que aun cuando uno sea diputado en la asamblea no necesariamente entiende cómo se manejan eso se aprobó en primer debate de una manera muy rápida o sea que se dio una discusión que parecía llevar la atracción política como para ser discutida en segundo debate y en mi experiencia y creo que podemos coincidir porque ustedes son personas que están experimentadas en esta materia si algo llega a segundo debate usualmente es porque va a aprobarse porque si no va a aprobarse no se discute en segundo debate cuando arranca la discusión en segundo debate algunos diputados presentamos nuestra preocupación con la forma de la redacción y en mi caso por ejemplo presenté propuestas de modificación para hacerla a mi juicio un poco más cercana a la legalidad de la materia pero en ningún momento era la idea de congelar la discusión mi propuesta mi propuesta por ejemplo fue no solamente incluir a más personas a más funcionarios de alta jerarquía por supuesto en la propuesta para que también sufrieran una disminución una reducción temporal para poder entonces darle dinero a los fondos sino era uno cambiar el fin de los fondos yo no estaba ni estoy de acuerdo en hacerle un descuento a nadie para que le llegue a la caja chica del vicepresidente en el fondo de Panamá Solidario yo creía que tenía que ser específicamente para compras temas medicinales a través del Ministerio de Salud de la Casa de Seguro Social pero además propuse que no fuese el salario sino el gasto de representación que en algunos casos como el ejemplo de los diputados es una cantidad de dinero mucho más alta de la que lo es el salario luego de esas propuestas y de algunas discusiones en el segundo debate entiendo la Junta Electiva Amplia decidió no seguir con la discusión del proyecto por esas preocupaciones que está manifestado y hoy ya que yo no soy jefe de mi bancada ya no estoy muy seguro de cuál es el ambiente en la Junta Directiva Ampliada que de momento es la que está estableciendo los órdenes del día con el presidente de la asamblea de cuál es la intención de discutirlo lo cierto es que se mantiene en el orden del día se mantiene en posiciones relativamente altas por lo que en cualquier momento se podría discutir pero definitivamente no no les voy a mentir yo si me tuviesen que preguntar si siento que se va a discutir yo pensaría que no lo van a discutir y eso es importante Atenuene no cree que van a discutir ese proyecto pero es que yo no yo no le di ninguna yo no le di ninguna esperanza el tema el tema más allá es que si bajarse el salario es inconstitucional ¿por qué el ejecutivo manda el proyecto así? ¿es para tirarle la papa caliente a los diputados? la pelota puede ser ¿no? pasaron la pelota me gusta me gusta me gusta que podamos empezar a matizar las discusiones y aquí yo podría hablar dos programas con ustedes de estos temas pero definitivamente yo y por eso siempre lo dejo muy claro y sobre todo con ustedes que en muchas otras ocasiones me han entrevistado yo no soy un defensor de las malas ocasiones de la asamblea nunca lo he sido y no voy a pretender ahora hacerlo y por eso quiero dejarlo bien en claro que no hay cambios en cuanto a mi pensamiento sin embargo que no es nuevo pero que ahora para mí por ejemplo es mucho más claro si hay movimientos que si queremos llamarles políticos podemos hacerlo en los que el presidente para ser el gran héroe o el vicepresidente en este caso para ser el gran héroe anuncia medidas o habla de cosas que saben que legalmente no pueden cumplir pero como tienen una mayoría parlamentaria que no necesariamente le preocupa la legalidad o constitucionalidad de las cosas dirá yo lo apruebo porque el presidente manda porque les digo para y miren a mí defendiendo a la banca del PRD la banca del PRD por mucho tiempo insistió en que se aprobara el proyecto pero que se aprobara tal y como llegó a la asamblea para cumplir con el presidente pero otras bancadas insistían en que el proyecto no estaba bien incluido y que si no se incluía a los diputados no se podía aprobar y ahí en el fondo se trancó la discusión porque les recuerdo que los diputados no estamos incluidos en la propuesta original entonces ahí se tranca la discusión pero definitivamente para poder puntualizar el ejecutivo para hablar en términos más generales sin duda articula dichos acciones cosas que hace dice o deja de hacer o decir para afectar la imagen de la asamblea y lo triste aquí aquí es donde devuelvo con el boomerang no es que lo haga porque yo pensaría que en cualquier dinámica estatal el presidente busca a quien tirarle la culpa y los diputados siempre son un blanco fácil en este y cualquier país lo triste es que la asamblea en ocasiones se deje se deje pisotear por el ejecutivo dejando de lado su autonomía y su primacía como órgano del estado para defender los intereses de que se sienta en este momento en el salón amarillo de la presidencia ese es el punto porque afectar la imagen es difícil afectarla más de lo que ya te afectaba diputado yo creo que siempre puede ser peor yo creo que siempre puede ser peor esto ya tocó fondo baja más allá del fondo todavía puede ir baja más allá mira hace tres años dijiste lo mismo ya tocó fondo lo reconozco puede ser peor entonces lo que pasa diputado lo que queda en evidencia una vez más es que poco de la llamada armónica colaboración entre los órganos del estado en esta gestión muy poca y prepárense para cuando el presidente termine de nombrar a sus magistrados en la corte lo que les quiero decir es que sin lugar a duda la realidad política que es una realidad política no vista desde quién yo creo que cuando Martín gobernó Martín tenía una mayoría creo que no tan impactante como esta pero la tenía les recuerdo que Ricardo entró con 11 diputados creo con 9 y salió con 47 Varela nunca los compró de cambio de partido pero siempre los tuvo dominados de manera que ahora todos conocemos ahora este partido no tiene ni siquiera que entrar necesariamente en esas conductas para poder lograr una mayoría parlamentaria que la tiene y como le digo yo no defiendo al presidente muy por el contrario pero como siempre yo he dicho yo no puedo juzgar al empresario por hacer más dinero lo que puedo juzgar es al Estado que no le pone un pare cuando lo hace de manera desmedida y amoral o contra los intereses públicos este es el mismo caso yo no puedo juzgar al presidente por querer ser un vivo por ponerle un término y no querer quedar mal puedo juzgar a la Asamblea cuando se deja pisotear o se deja querer quedar mal por el presidente yo le digo algo a Tenógenes y una vez más sin querer defender la imagen de la Asamblea sin lugar a duda el órgano es un órgano enormemente desprestigiado pero yo sí creo que hay personas y hay actuaciones específicas de algunas personas o del órgano que algunas personas hemos empujado que nos ayudan en alguna ocasión a que se piense oye este diputado no es tan malo o la Asamblea este día no fue tan mala y esa imagen definitivamente en algo lava la cara y no es porque sea el objetivo de algunos diputados porque no creo que lo sea sin embargo sí ayuda a pensar que tal vez hay alguien más malo ya sea en la presidencia o en la corte por ende yo sí coincido con Flor que al final todo y creo que ustedes que manejan mejor que cualquier el tema de la comunicación y de la comunicación política todo siempre puede ser peor y siempre tiene que haber un solo malo y siempre que la Asamblea puede ser el malo lo importante no es que lo sea sino que si la Asamblea es el malo el presidente no lo es sí lo que ocurre es que tampoco la Asamblea hace mucho por cuidar su reputación entonces pues todo el mundo termina enlodándola y ese es parte del inconveniente que hay y quizás el ejecutivo lo hace por ejemplo y es el problema que tienen los cuerpos colegiados por ejemplo el video famoso del diputado de Chitré Alejandro Magno Castillero lo que revelaba y confesaba es que hubo un acuerdo para repartirse las instituciones del Estado entre los diputados o sea eso es gravísimo porque es una confesión pública entonces si yo quisiera ser acucioso le preguntaría a usted pero sé que a usted no le tocó ninguna pero a algún diputado oficialista le debe haber tocado una o dos instituciones para lograr ninguna sino que yo no pretendía que me tocara ninguna eso es lo primero que hay que aclarar porque que no me haya tocado ninguna puede tratar de decir que yo esperé una o que pedí una y no es el caso sin duda y yo creo que esa colilla siempre es importante yo he aprendido con el tiempo incluirla y tampoco es en detrimento de un partido porque tampoco creo que solamente los malos están en un partido creo que hay malos en todos los partidos como hay buenos en todos los partidos igual que funciona con los independientes hay buenos y malos pero eso de que eso del diputado de Chitré para mí más revela la realidad de los diputados del oficialismo que de los diputados en general se lo dejo muy en claro y sí por supuesto por supuesto sí pero afecta toda la situación estoy seguro que usted no le tocó ninguna porque usted no estaba en la lista pero esa actuación revela una descomposición de la asamblea independientemente de qué partido o de qué alianza o de qué bancada sean los diputados porque eso habría que iniciar una investigación interna enseguida por parte de la asamblea por parte de la asamblea porque ahí hay una evidente violación del código de ética de la asamblea mire es una discusión que se tuvo y se la comparto para ir cerrando hay un problema ya que existe una denuncia penal en la corte por posible configuración de delitos el reglamento de la asamblea es claro y le dice a la comisión de credenciales que puede investigar de oficio cualquier hecho importante que ocurra en la asamblea que no pueda ser considerado delito ¿qué va a pasar ahora? si la corte dice no admito porque no hay delito o admito lo investigo y al final desestimo porque no hay delito entonces la comisión de credenciales puede empezar a investigar para encontrar sanciones éticas como usted les ha llamado o internas sin embargo no podemos entrar a tener competencia como órgano sin primero que se delimite si hay o no hay una tipicidad entre la actuación del diputado y un delito mismo caso para poder hacer la similitud con lo de la diputada Caida y el diputado Salazar como allí la gente dice pero por qué la asamblea no ha hecho nada y yo estaba en la comisión de credenciales en ese año no es que no hicimos nada es que algunos insistimos y el proceso no nos lo impide porque como ambos piensan que hubo delitos en esa situación hasta que eso no se decida la comisión no puede entrar y solo podría entrar si no hay delito si hay delito es la corte penalmente la que tiene que fallar y poner sanciones a cada uno si lo amerita muchas gracias diputado por su tiempo y por la conversa que hemos podido intercambiar esta mañana gracias diputado Juan Diego Vázquez una pausa y regresamos porque se nos fue el tiempo y el programa nos fuimos porque realmente se nos fue el programa se nos fue el tiempo gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder gracias Flor gracias Guido será hasta el lunes o sea volvimos el cambio para despedirnos sí para despedirnos porque ya no hay más tiempo ya viene el brunch hasta el lunes nos vemos el lunes chao